Harold Preciado y sus goles en el entrenamiento de Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, estamos aquí dice Harold Preciado y sus goles en el entrenamiento de Deportivo Cali Pasan los 10 y mientras definen el futuro de su carrera Harold Preciado sigue entrenando con el plantel profesional Deportivo Cali Y compartiendo imágenes de lo que logra En el inicio de la semana dejó un video en sus historias de Instagram con los 3 goles que hizo Tal como lo mostró Michael Ortega hace algunos días Ellos hacen algunos de los tragos junto al plantel profesional en cabeza de Alfredo Ariad ¿Se quedan? No está claro Y en caso de Harold Preciado no será su prioridad en este momento Su regreso a las prácticas en la sede oficial del equipo tiene que ver con la política del club Puertas abiertas a los canteranos Él es uno de los más exitosos en los últimos años Así se le acoge y más sabiendo que el deseo que tiene de regresar en algún momento Viene a determinar un vínculo de 4 empoderadas con el Shenzhen FC en China Y ahora está libre y buscando opciones Lo que sabe sobre él es que están buscando la opción de jugar en Europa Su representante busca posibilidades para el siguiente mercado ficha Y mientras llega ese momento Él se mantiene en forma en Colombia Pasan sus días en la sede del Deportivo Cali Que considera su casa y dejando clarísimo que sus condiciones goleadoras se mantienen Harold Preciado fue goleador del más reciente Deportivo Cali campeón De ahí salió el fútbol chino en el que marcó mate 50 goles Mientras se define lo que pasa con su futuro Los goles de los que hacen la sede del cuadro verde y blanco Bueno gente aquí como podemos ver pues en el video Que voy a mostrar ahorita Los goles de Harold Preciado Entrando con el Deportivo Cali Así que le voy a dejar pues con la historia de Instagram que subió Con los goles que él hizo Así que pues vamos a verlo Bueno gente pues ya para terminar pues como vemos Es que Harold Preciado La política que tiene el Deportivo Cali es que sus canteranos Que le dieron de la cantera Pueden volver al Cali a entrenar cuando quieran Pero también es que Harold Preciado como dijo Su prioridad pues es jugar Ya salió del Shenzhen que en China que marcó Simón Taguá Su prioridad es jugar en Europa No descarta Deportivo Cali Pero para sus 26 años pues quiere Quiere poder jugar en Europa unos cuantos años Y decir bueno ya probé en Europa Ya vi como me fue Entonces quiero volver al Deportivo Cali Para poder terminar mi carrera Quien sabe en un futuro no muy lejano Y aquí también me suena algo De Michael Ortega Que él también ha hecho goles En los entrenamientos Pero él si tiene el deseo De regresar al Deportivo Cali Porque él ya tiene 30 años Y él lo ha manifestado Que quiere jugar O por el mínimo O gratis Así que pues hay que ver Que pasa cuando se abre el mercado De fichadas Que es como en junio Que ya Más o menos un mes Diríamos un mes Ya estaría abriendo el mercado fichada Así que pues Dímelo acá en comentarios Si quieres ver a esos dos jugadores En el Deportivo Cali O Si solo quieres ver A Harold Precio en el Cali O A Michael Ortega Y les digo Michael Ortega es más fiable De que llegue al Deportivo Cali Que Harold Preciado No hay que descartar tampoco a Harold Pero Michael Ortega Es lo más fiable Que se puede En ese momento El Cali hacerse Así que pues Déjame en los comentarios Tú que opinas Y también déjame en los comentarios Cómo los goles de Harold Preciado Todavía tiene calidad No lo ha perdido Así que pues Gente Hemos llegado hasta el final De este año No olvides de como siempre Un like Les agradece Comentarios Suscripciones Miren redes sociales Todo Acá abajo en la parte De la descripción De este video Y no olvides de darle a la campanita Para que YouTube Te notifique cuando suba un video Gente Y no olvides de suscribirte De suscribirte al canal Porque estamos a 14 subs De llegar a los 400 Este mes me ayudaría muchísimo Si cumplimos esa marca 14 subs Hasta el 31 de mayo Y digo Se cumplió Y así Seguimos subiendo metas Meta Más meta Más meta Hasta que eso ya se vuelva Hasta que ya YouTube Empiece a pagar Así que pues Gente Yo ya me despido Por el día de hoy Y nos montaremos En una próxima noticia Chao chao